Hoy, enfrentados a la lucha de los viejos partidos tradicionales, muchos de los ciudadanos de Costa Rica, y según las cifras oficiales por encuestas, un 77%, apoyan la administración del presidente Rodrigo Chávez. Y le dicen a esa prensa vendida, basta de violencia política, sicarios políticos, la nación, Teletica, C.R. Hoy, el Frente Amplio de Liberación, el Frente Amplio de Liberación, la fusión entre la vieja izquierda y el tradicional partido Liberación Nacional. Si cosas veredes en el mundo político, como los grupos que dijeron en algún momento apoyar a los sectores populares, hoy se vuelven contra ellos, porque la vida social es dinámica, y porque el proceso de entender esos cambios lleva a una profunda reflexión que el pueblo de Costa Rica está realizando. La lectura es la correcta. El Frente Amplio se entregó a los intereses del partido más corrupto de Costa Rica, el Partido Liberación Nacional. El partido que ha servido de refugio a los narcotraficantes, a los capitales que vienen huyendo de otros países y se refugian en nuestra Costa Rica. La lectura ha sido correcta. Y la gente dice, Hechos son amores. Frente Amplio nunca más. Para que sectores populares involucrados en el proceso político logren articular este discurso, se requiere una reflexión seria, profunda y una nueva lectura de la realidad social de Costa Rica. Eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que queremos mostrarle a través de estas gráficas en donde los ciudadanos van a la Asamblea Legislativa a decirle a los diputados las verdades que está atravesando nuestra sociedad. Vean ustedes el proceso de cambio como se ha dado. Los viejos que creían representar, los viejos partidos tradicionales que querían representar a los sectores populares, hoy se vuelven contra ellos, hoy los persiguen, hoy demuestran que el poder corroyó sus bases y los ha convertido en los enemigos de los sectores populares, de la gente que requiere de proyectos políticos urgentes, pero no, ellos pasan encerrados en comparecencias a los ministros del presidente para retrasar todos los procesos. Y el presidente, con una voluntad de cambio, se entrega a recorrer el país de norte a sur, de este a oeste, del Caribe al Pacífico, de la frontera con Nicaragua a la frontera con Panamá y va construyendo un nuevo ideario sobre el que se fundamenta la nueva agenda política costarricense, un cambio sin precedentes en la interpretación de los hechos sociales que los académicos encerrados en sus torres de marfil desprecian y se alejan cada vez más de la comprensión de lo nuevo versus las viejas ideas, los viejos manuales y los viejos idearios políticos. Vamos, patria, a caminar, yo te daré mi mano. Adelante, Costa Rica, vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, vamos a ofrecerles una canasta básica, accesible, vamos a mejorar la empleabilidad y vamos a enfrentar de cara a cara la lucha contra la pobreza. Esa es la misión hoy. El proceso siempre continuará, pero hay objetivos primordiales y por ellos vamos. Vamos, patria, a caminar, yo te daré mi mano. Frente amplio nunca más, hechos son amores, liberación nacional nunca más, así enfrentaremos las nuevas elecciones municipales y así llevaremos al poder local a nuevos representantes emergidos de los sectores profundos de nuestra historia costarricense a los que verdaderamente representan el sentir y el saber de la vida ciudadana y no a esos viejos políticos corruptos que se hacían nombrar una y otra vez y heredaban el poder a sus hijos y sus hijos a sus nietos y eran grupos familiares oligárquicos que se han repartido el poder después de 1951. Eso fue lo que sucedió con el bipartidismo, una argolla de partidos que se rompió en el 2022 con la llegada al poder del Partido Progreso Social Democrático. Vamos patria a caminar yo te daré mi mano.